Música Hay algunos que dicen Que en todos los caminos conmigo Arrón Y en el lugar de mi piel En el lugar de la noche de los dos Que no habrá Y me hablan de sueldo Voy a hacer risonadas en mi voz De mi voz Y me voy a pagar los dos Y duermo con tu nombre de mi voz Mi voz Algo de mi voz Y me voy a pagar los dos 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 que al final estoy soledad el vecino autor de la ciudad de él fue a caso no le sirva de mí hay que decirnos que el amor es un milagro que no hay mal que no pierde pero tampoco llene de ver si el maldito eso casi no es mal lo menos me da ni si es que no da ni mal hay amor mío eso nunca puedo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo sinto latido sinto latido hay amor mío eso nunca puedo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo sinto latido sinto latido sinto latido Gracias por ver el video.